Vas a quedarte siempre textos para oír Vas a quedarte con los besos que te di Vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve, y no verte me duele Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo Te lo juro que ahora me arrepiento Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo Si no lo vivo contigo y tú conmigo Démelo cuando te he ido Es mentira lo que le dije a tu amiga Que ella no te extraño Porque si...